6 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos a la próxima entrevista, se los decíamos hace un ratito, la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado que está analizando la rendición de cuentas recibió ayer una delegación de Cancillería y en esa instancia el Frente Amplio denunció que obtuvo información sobre 43 designaciones directas de funcionarios de la Comisión Administradora del Río Uruguay, la CARU. Según la oposición las designaciones incluyen a ediles del Partido Nacional y familiares de parlamentarios, el organismo binacional es presidido por el dirigente del Partido Nacional Mario Ayala y la situación se suma a la denuncia por contrataciones directas por motivaciones políticas que vimos en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande que como saben derivó en la renuncia de su entonces presidente Carlos Alviso. Vamos a estar profundizando en esta información nueva que se dio a conocer en el día de ayer, para eso tenemos en contacto al senador del Frente Amplio, Daniel Cagiani. Cagiani, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Buen día. Buen día. Buenos días Nico, buenos días Paula, buenos días Leo. ¿Todo bien? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por el contacto. ¿Cómo llega el Frente Amplio a esta información que pusieron arriba de la mesa ayer en la CARU? Bueno, y bueno, por cuentagotas, indagando, indagando, sin querer pateamos una piedra y aparecieron algunos militantes del Partido Nacional también ahora contratados de manera directa en la CARU. Bueno, nosotros habíamos en el año 2021 investigado lo de Salto Grande y había más de 36 ingresos directos, algunos eran ediles de la 404, también integrantes de la lista de Germán Coutinho del Partido Colorado. Ayer nos enteramos que además estos ediles y estos ingresos directos en Salto Grande, además quedaron atornillados porque cambiaron el estatuto, Alvisu, el expresidente de la CARU, de la Comisión de Salto Grande, cambió el estatuto. Y van a ser funcionarios de planta, no solo ingresaron de manera directa y son integrantes de los partidos políticos, sino que además van a quedar como funcionarios permanentes. Y también ayer nos enteramos que habían ingresado 43 funcionarios en la Comisión Administradora del Río Uruguay, que es otra comisión binacional, que también cobran salarios importantes en dólares, cobran viáticos, tienen alguna serie de inmunidades como cualquier comisión binacional. Y al mismo tiempo nos enteramos que estaban haciendo un concurso interno como para también dejar inamovibles estos funcionarios, incluso con una base del concurso que iba en contra del propio estatuto, porque en realidad para poder concursar de manera interna se le pedía a los funcionarios que tenían tres años de antigüedad, generalmente eso fue así. Y en este concurso que se estaba haciendo, que estaba tan mal hecho o hecho a medida por algunos funcionarios, terminaron suspendiéndolo porque se le pedían nada más que seis meses de entrada al organismo y además incluso se le permitía a los asesores, contratados de manera directa por parte de los integrantes del directorio de la CARU y del Partido Nacional, poder participar en ese concurso. O sea que otra irregularidad más, que además termina como generando el mismo modus operandi, ¿no? Se ingresa de manera directa y después, además de cobrar esos suculentos sueldos que no pagan IRPF, que se cobran en dólares, que además cobran viáticos, en un momento complicado del país, donde la desocupación sobre todo en esos departamentos es bastante complicada, 14% en los departamentos limítrofes. Además, después nos dejan los ñoques ahí atornillados para la próxima administración, que creo que sin duda no es una buena práctica. Y creo que es una forma de clientelismo político y, en mi modo de ver, de corrupción, ¿no? Para llamarlo sin enfoemismo, que creo que también no está bueno y creo que no es una buena práctica para el Uruguay. Tanto la diputada Nancy Núñez como, por el ingreso de su hermano y la senadora guerrerista Gloria Rodríguez, por el ingreso de su hijo, señalaron algo similar a lo que vos estás diciendo, en el sentido de que se hacía la contratación porque había una vacante, pero que después estas personas se presentaban a concurso. ¿Sabemos cuántas personas ya dieron concursos y están, digamos, como funcionarios públicos efectivos? Bueno, en realidad, se supone que el concurso ayer, a pedido de la propia comisión y por lo que nos informó el presidente de la CARU, Ayala, Mario Ayala, se habría suspendido, ¿no? Porque en realidad, justamente, iba en contra del propio estatuto de la Comisión Administrativa de Uruguay, que establecía que podían participar gente que en realidad no podría participar, entre otras cosas, por su antigüedad y entre otras cosas, porque habían sido designados de manera directa. Nosotros esperamos que eso se haya cumplido, porque sin duda fue un compromiso que se asumió en la propia comisión, pero creo que es una irregularidad bastante compleja y que creo que además establecer ese modus operandi donde se ingresa a dedo por ser pariente de un familiar político, de un parlamentario o parlamentaria, o integrar una lista de DIL, cobrar esos sueldos y además después quedar atornillado de manera permanente, creo que no es una buena situación. Ahí no está rigiendo el 3x1 que le pide Alfa a las empresas públicas, donde en realidad cada 3 funcionarios que se desvinculan del organismo solo pueden ingresar uno, ahí han ingresado muchos más y sobre todo se han aumentado la cantidad de funcionarios, justo que son todos amigos políticos. Y además parece que hay como un monopolio del Partido Nacional en los temas vinculados al Río Uruguay. Parece que el único que sabe o los únicos que saben sobre estos temas parece que tiene que ser el Partido Nacional. Y además creo que termina degradando la propia actividad de la Comisión Administrativa del Río Uruguay y de la propia Comisión de Salto Grande, que son importantes organismos binacionales, que tienen importantes funcionarios, sobre todo también de carácter técnico muy importante, y termina esta forma de acomodar amiguitos en algunos organismos internacionales, también degradando la propia institución, que creo que no es buena para el Uruguay y no es buena para también el relacionamiento biregional con Argentina. ¿Qué explicación dio Ayala a propósito del concurso y esta violación de las reglas con las que venía funcionando hasta ahora la CARU respecto a quiénes podían entrar en estos concursos con tres años de antigüedad? Que no se había dado cuenta que violaba el estatuto de la propia CARU y que por tanto lo iba a revisar para poder realizarlo adecuadamente. Ahora, creo que lo que se establece claramente es que es una forma de concurso hecho a la medida para algunos funcionarios, ¿no? Y generalmente quienes pensamos que la función, el funcionario tiene que estar para la función y no la función para el funcionario, me parece que por lo menos van contra de eso. Y creo que además, a ver, yo creo que a veces no se están dando cuenta de lo que está sucediendo en el país. La desocupación en Uruguay, en términos generales en algunos departamentos del interior, no solo en los departamentos limítrofes, viene subiendo de manera importante. La subocupación y las personas que no encuentran también trabajo, también. En algunos lugares, el último llamado para los jornales solidarios, que son jornales que cobran, personas que cobran 12.000 pesos nominales por trabajar 15 días, se presentaron en menos de 3 horas 40.000 personas para 9.000 vacantes. Y esa es una situación que se está dando en varios departamentos del Uruguay. Y que al mismo tiempo que sucede eso, se esté realizando acomodos o reacomodos o atornillamiento de funcionarios políticos en algunos organismos que cobran suculento sueldo, me parece que no es una buena señal. Creo que degrada todo el sistema político, más allá de que esto es una clara situación que se da en el Partido Nacional, en algunos sectores del Partido Colorado en salto. Pero que además degrada también el propio trabajo de estas comisiones que son muy importantes, que tienen que ver, que atender la situación del dragado del río Uruguay, el balizamiento, el desarrollo de la hidrovía, sin duda la situación de energía eléctrica en salto grande, una de las principales represas y la principal activo en materia energética del Uruguay, que creo que no es bueno, creo que es una práctica que no se practicaba hace mucho tiempo, y que creo que hay que desandar todo este camino y sobre todo tomar cartas en el asunto para que esto no suceda, para que estos funcionarios se vayan. Y además esto termina confirmando que fue una buena decisión de parte del Frente Amplio promover una interpelación en la Cámara de Diputados para echar más luz sobre esta situación, porque hay otras irregularidades y sobre todo otras informaciones que a nosotros nos preocupan y que todavía no conocemos de antemano. Callani, no se tome esto como una defensa de estas situaciones que todo lo contrario, me parecen lamentables, está claro lo de salto grande es indefendible y lo bien que han estado en sacar al visu del ruedo, digamos, y en este caso falta algún tipo de información, pero parece apuntar al mismo sentido. Pero mi pregunta es, dejando esto en claro, ¿el Frente Amplio no hace lo mismo en algunos lugares donde tiene la potestad de hacerlo, por ejemplo en la Intendencia de Montevideo? A mí no me consta, sí, sé que hay designaciones directas como puede haber en cualquier administración y eso es lo que no se está... acá no se cuestiona la designación directa, acá se cuestiona además de la designación directa que es una forma de ingreso y que seguramente tiene que haber algún tipo de responsabilidad política en algunas funciones que se cumplen. El tema es que después estos funcionarios no solamente ingresan de manera directa por cuota política aparentemente, sino que además después quedan atornillados en el organismo y tienen que hacerse cargo todos los ciudadanos de nuestro país de pagar sus salarios cuando ingresaron de manera irregular y además terminaron cambiando el estatuto, en este caso de Salto Grande y en este caso también del río Uruguay, para justamente poder hacer que estos funcionarios se mantengan en la planilla funcional permanente. Creo que eso no es una buena sensación, nosotros somos de la idea de que justamente la función y sobre todo la función esencial de los organismos tiene que cubrirse por llamado, concurso público, sobre todo porque en realidad le da más transparencia a los organismos, le da más derecho también a las personas que pueden ingresar y además creo que es una forma de lo más racional y lo más legítima que puede tener un Estado democrático y creo que eso sin duda es importante. Ahora, otra cosa son las funciones de carácter político que sin duda cualquier organismo puede tener, incluso personal de confianza, pero que termina cuando se va la administración, no se quedan atornillados de por vida en esos organismos y menos cobrando esos suculentos sueltos. Creo que justamente eso no es la idea y creo que eso es lo que me parece que estamos cuestionando sobre todo. No me refería a ese tipo de designación directa que está claro que todos tienen derecho a tener sus asesores o sus cargos de confianza, pero me viene a la memoria por ejemplo, y de vuelta, no es una defensa de esto que usted está criticando, ahora que estoy básicamente de acuerdo en casi todo, pero me viene a la memoria la intendenta Cossi argumentando que ella iba a contratar a los guardaespaldas de Tabaré Vázquez porque ellos habían servido a Tabaré y ahora ella los iba a homenajear a Tabaré a través de ellos, o me viene una situación que ha denunciado Adeom muchas veces, que es el fotógrafo de Daniel Martínez, que está desde la época de Daniel Martínez y hablamos de atornillado, parece estar atornillado, y el periodista romano también denunciado por Adeom. A lo que voy es, creo que todo esto ya ha saturado a los uruguayos, no lo queremos ni del Partido Nacional ni del Frente Amplio, no lo queremos de nadie. Mire, lo que usted dice también está mal, y si es así que sucedió está mal. Pero lo que me parece que no es legítimo y además es antiético, es que se cambien estatutos para hacer que estos funcionarios que ingresen de manera directa después queden atornillados. De las personas que usted está mencionando, la verdad, yo no puedo hablar personalmente de cada una de ellas porque conozco la situación contractual, pero entiende que son personal de confianza y en todo caso cuando se termine su función se tienen que ir, de ese organismo del que corresponda. Y creo que eso es lo que corresponde y eso es lo que estamos cuestionando en este caso en Salto Grande y en la Comisión también Binacional de la CARU, que son los que nos vamos enterando a partir de denuncias que recibimos, a partir de pedido de informe y a partir de cuentagotas que vamos sacando alguna información y a partir de investigaciones periodísticas que se hacen, porque la verdad que como acá no está presente la oposición, porque en este desorganismo el Presidente de la República decidió que la oposición no esté presente como estaba en otros años, no podemos controlar, como son organismos además binacionales, tienen inmunidades y protecciones que tampoco se pueden hacer unas comisiones investigadoras, tampoco nos contestaban los pedidos de informe, entonces creo que sin duda son situaciones especialísimas y que además cobran suculentos sueldos, cobran además viáticos, viajan en autos oficiales, repito, en momentos donde hay situaciones tan complejas como 14% de su ocupación en Río Negro, en Salto, en País Andú, gente que está pasándolo bastante complicada y me parece que sin duda eso es lo que nosotros estamos cuestionando y seguramente en la interpelación que vamos a realizar el día 3 de octubre por parte de la bancada del Frente Amplio, vamos a conocer algunos otros hechos que sin duda también son llamativos y nos preocupan mucho. ¿No hay casos similares del Frente Amplio en la CARU, la Comisión Técnica Mista que vengan de gobiernos anteriores? Vi esta mañana una declaración del senador Rodrigo Blas que iba en ese sentido a propósito de algún familiar de diputados o exdiputados del Frente Amplio que integraban una de estas comisiones. La verdad que no conozco, si lo subiera y está mal habría que proceder de la misma manera, no hay ningún problema. Y hay espacio para... Esa discusión acerca de cómo lo hacen otros nosotros lo podemos hacer es tan manante. Era una pregunta... La verdad que nos desconocemos, yo no lo desconozco. Lo que sí sabemos, nos enteramos ayer por parte del Presidente, es que hay 43 ingresos directos de esta, en esta comisión, en este caso la Comisión Administrativa de Rubén que se suman los 36 directos que hubo en Salto Grande y que la mayoría son correligionarios del Partido Nacional. Eso es lo que nos llama la atención. Era una pregunta preparatoria de esta otra y es ¿hay espacio para avanzar en aumentar las restricciones de esa discreciónidad que aparentemente tienen los jerarcas de estas respectivas comisiones para hacer entrar a quien quieran y con tan poco control con todas las prerrogativas que además tienen esos propios funcionarios, tú hablabas de las facilidades, de las inmunidades y bueno, ni que hablar del salario que tienen, todos los derechos que adquieren por estar en esa condición especial de integrar una comisión binacional? Sí, yo creo que sí. Creo que tendría que ser una tarea importante del sistema político todo es justamente de tratar de ir quitando todos los vicios de discrecionalidad que tienen estas responsabilidades y sobre todo tratar de transparentar la acción que tienen porque en realidad, yo repito, son comisiones muy importantes que tienen tareas muy importantes que tienen que tener un especial interés de parte del Uruguay porque sin duda el litoral del Uruguay, el río Uruguay es una de las hidrovías más importantes que tiene nuestro país tiene incluso un grado de integración muy importante porque tenemos una vinculación muy importante con Argentina y creo que sin duda necesita más profesionalismo, más dedicación y sobre todo que también puedan, por ejemplo, que las autoridades que se designan presentar planes de trabajo al propio Parlamento Nacional, que puedan ser votadas como son hoy embajadores en otros países, es decir, tiene que haber mayores controles sobre todo de la ciudadanía en general y en este caso el Parlamento que es la representación ciudadana en ámbitos políticos. ¿Hay un proyecto de Gandini para tratar de bajar esa cuota de discrecionalidad? ¿Lo votaría? Lo estamos analizando, sí, que el proyecto de Gandini lo que establece es que no se puedan presentar o que no puedan hacer algunas acciones partidarias sí, puede ser, puede ser una de las iniciativas, hay que analizarlo más desde el punto de vista jurídico y repito, estos también son organismos binacionales entonces también hay que cambiar los estatutos de las dos partes pero además creo que también tiene que haber un llamado de las propias autoridades partidarias, porque en realidad quienes designan a estos funcionarios son designados por, en este caso, el Ministerio de Reacciones Exteriores que hay un canciller que está designado políticamente por el Presidente de la República el Presidente de la República designó al Visu, el Presidente de la República designó al Acaru al Presidente Ayala y las responsabilidades políticas ¿dónde están los partidos políticos trabajando sobre estos temas? ¿asumiendo las responsabilidades? porque en realidad la mayoría de los que están contratados son todos militantes políticos partidarios incluso algunos familiares de parlamentarios ¿qué sucede con eso? ¿nadie es responsable? ¿son todos guachos? ¿no tienen padre ni madre? a mí me parece que ahí hay como también sienten responsabilidad sobre todo cuando se era posición por parte de las actuales autoridades de gobierno se exigía una ética casi escandinava y ahora se practica prácticamente una ética de Burundi me parece que también si es ilegal lo podemos hacer me parece que no corresponde creo que tenemos que también soportar un poco el archivo hablando de Argentina, de nuestros vecinos con los cuales compartimos estas comisiones está sonando muy fuerte el discurso anticasta política diciendo que hay una casta que se retroalimentan los beneficios del Estado ¿en Uruguay estos son indicios de algo parecido? no, no creo que sí yo creo que hay militantes políticos que se están beneficiando justamente de una comisión binacional a partir de una decisión política del Partido Nacional de hacerlo creo que eso sin duda es lo que está sucediendo y me parece que eso no tiene nada que ver con la casta creo que justamente es el sistema político en este caso incluso algunos parlamentarios del propio Partido Nacional también han cuestionado esta situación y creo que además esto no está amparado por todo el sistema político no tiene una visión unánime del sistema político y es altamente reflejado por la sociedad y por el sistema político justamente lo que tenemos que tratar es evitar ese tipo de suposiciones porque además cuando se habla de casta política termina también evitándose de hablar de los verdaderos privilegiados de la sociedad que muchas veces los que hacen política en Uruguay independientemente de los partidos políticos son gente que también trabajamos voluntariamente en estas actividades seguramente hay mucha gente que se beneficia económicamente y personalmente de estos temas pero no es la mayoría de los integrantes del partido político del Uruguay Cajeni, ayer después de tu conferencia de prensa en la que informaste sobre todo este tema en la rueda de prensa en realidad el día del país habló con el intendente de Soriano Guillermo Besosi y él dijo que ningún edil de Alianza Nacional se vio beneficiado con ese tipo de contratos ¿ustedes tienen chequeado que efectivamente si hay ediles de Alianza Nacional que hayan ingresado a la CARU de esta forma? por las denuncias que nosotros tenemos hay ediles de Alianza Nacional de la 71 y de la 404 en la CARU pero bueno, en todo caso cuando nos den la información oficial que ayer nos la dieron porque pedimos incluso el listado de nombres que habían ingresado pero no nos lo dieron entre otras cosas porque como hay una interpelación que es por salto grande pero sin duda este tema se va a meter en la interpelación porque en realidad hace también el control político que tiene la Cancillería de estos organismos binacionales lamentablemente ayer el Canciller no fue a la rendición de cuentas no fue a diputado y tampoco fue al Senado andaba con algunos problemas no pudo pasar en ninguna de las dos comisiones nos quedamos sin la posibilidad también de preguntar al Canciller qué iba a hacer sobre esto y qué responsabilidades tiene que creo que sin duda hay responsabilidades políticas del Presidente de la República del Secretario de la Presidencia del Canciller de la República ¿Qué tipo de responsabilidades señalás? Y bueno, quienes designan a estos organismos entre otras cosas es la Cancillería la Cancillería en el caso de la CARU la Cancillería y también el Ministerio de Industria en el caso de Salto Grande y estos organismos dan cuenta presentan antes del 30 de abril cada año los balances de ejecución presupuestal los planes de gobierno entre otros lugares a la Cancillería de nuestro país y qué pasa las autoridades políticas de la Cancillería no controlan qué se hace con esos organismos se está a la deriva de esas resoluciones es resolución del Presidente de la República qué es lo que sucede con todas esas cosas ¿Tú piensas que María Vallada tiene que renunciar? ¿Por qué? No sé, nosotros queremos sobre todo echar luz nosotros tenemos denuncias y lamentablemente todavía no hemos tenido sin duda responsabilidades y sobre todo información certera de la que esas denuncias sean totalmente reales lo que nos preocupa es que esta situación se esté dando y que no haya información de parte de las autoridades nacionales justamente y control de esto y que esto sea un coto de casa de algunos integrantes del Partido Nacional y de algunos integrantes del Partido Popular me parece que esto es alarmante y teniendo en cuenta el contexto donde se está dando me parece que a veces ni siquiera están teniendo un principio de realidad porque estamos viviendo situaciones complejas en nuestro país y que creo que hay que echar por lo menos luz sobre estos temas y también echar mano en el buen sentido es decir tratar de que todas esas designaciones directas que se hicieron de parte de integrantes del Partido Nacional por lo menos los rajen rápido y después no se hagan trajes a medidas para que ingresen amigos políticos en esos organismos Bien Senador Daniel Callen y gracias por estos minutos vamos a seguir atentos entonces por lo pronto a los avances que hayas de esta información en la interpelación Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todos Gracias Saludos Muy bien Ahora con su